Hey, ¿qué pasa? Yo me llamo Aitor, algunos me conocen como jefe y esto es Soul Club Gaming. Vamos a empezar una nueva sección donde vamos a echar un vistazo a varios juegos free to play. Lo podemos llamar algo así como free to play que molan. ¿Y por qué digo esto? Pues porque como sabéis la mayoría de los juegos free to play, la enorme mayoría, se basan en micropagos, que a veces no son tan micro, y quien paga más es quien va a tener más poder, va a controlar el juego completamente y ese tipo de historias que no molan nada, no mola nada que todo se base en eso, en quien paga más es mejor. Entonces tenemos un juego que escapa de toda esa política bastante triste y el juego en cuestión es Path of Exile. Aquí lo tenéis, es un juego gratuito que podéis encontrar en Steam. Lo descargáis y directamente ya podéis empezar a jugar. Entonces, ¿qué pasa con este juego? El juego, aunque es otro free to play y también tiene una tienda de micropagos, por supuesto, no vamos a encontrar ningún tipo de objeto que altere tu avance, digamos, en el juego. No vamos a encontrar lo típico de armas ni cosas que van a hacernos mucho más poderosos, ni nada de eso. Los objetos que podemos encontrar en la tienda se basan en cosas estéticas para el personaje, ya sean efectos para los hechizos o algunas mejoras estéticas. Y las que son un poco más que pueden influir en el juego, que no influyen en el gameplay, digamos que influyen en tu experiencia, es que podemos comprar huecos de inventario o ranuras para crear más personajes. Aquí tenemos un juego que para mucha gente es el sucesor espiritual de Diablo, de Diablo 2. Mucho más que Diablo 3, porque ya sabemos que los que hemos jugado Diablo 2 sabemos que la secuela de Diablo, esta última, Diablo 3, pues escapa un poquito de la fórmula que tenía Diablo 2, donde podíamos personalizar el personaje bastante más, era bastante más profundo. Y lo pusieron un poquito más casual, más fácil, para que cualquiera pudiera ya explorar, o sea, explotar el juego al máximo sin tener que pensar demasiado, como pasa últimamente en casi todos los juegos. Aquí tenemos un juego que es muy 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 parecido a Diablo 2, pero claro, mejorado, con mejores gráficos y tal. Aquí vamos a ver un poco de sus características, vamos a ver las clases y tal por encima. Aquí tenemos los tipos de clase. El templario, pues no he jugado con él, pero por la pinta que tiene, pues no sé, parece que es el típico templario de todos los juegos, que utiliza magias y combate cuerpo a cuerpo. No estoy seguro, porque no lo he probado. Este sí que lo he probado, el Shadow, es un pícaro de toda la vida, el juego, el típico personaje que se basa en la agilidad y puede llevar una daga en cada mano y todo ese rollo. Este también lo he probado. El Marauder, como un bárbaro, un guerrero, un bruto, va ahí pegando hostia. Luego tenemos el Ranger de toda la vida, el explorador, el cazador, como lo queramos llamar, pues combate a distancia y todo ese rollo. Tenemos también el duelista, que como veis es otro melee, como un maestro de esgrima o algo así. Y por último tenemos la bruja, la Witch, que está por supuesto, pues está claro lo que hace, ¿no? Como un mago o una hechicera. Y la verdad es que está bastante interesante. Como veis son bastantes las opciones para empezar. Y aquí tenemos las ligas, que esta es otra cosa importante cuando nos creamos el personaje. Y es que tenemos para elegir estas ligas. Esta es, digamos, la estándar, tiene un modo hardcore. Pero, bueno, yo me perdí un poco porque estuve jugando cuando esto estaba en beta. Mira, y aquí tenemos, bueno, esto creo que la han cambiado. De hecho, mira, antes era la liga de la Nemesis y la Dominación. Cuando te mataban en Nemesis, pasabas a la liga de Dominación y no perdías el personaje. Pero ahora estoy viendo aquí que tiene un modo hardcore. No, no pierdes el personaje nunca. Esto es más o menos como siempre. El momento que te matan el personaje, pues pasa, digamos, a la liga estándar. No pierdes el personaje nunca. Eso es una diferencia. Pero por otro lado no está tan mal. Te puedes crear otro personaje, pero no vas a perder nunca el progreso de las cosas que hayas ido consiguiendo. Es bastante duro perder un personaje en hardcore. Pero, bueno, al perder también el estatus en la liga, tiene unas clasificaciones y unas movidas que también va a estar bastante... Es bastante interesante por ese lado. Bueno, pues bueno, tenemos aquí varios personajes. Vamos a... Bueno, no sé, me crearé otro personaje para que vayáis viendo un poquito desde el principio. Como no lo he probado nunca, vamos a hacernos un duelista. A ver cómo se porta, que se va a llamar... Errol Flynn. No me puedo creer que ya exista. Bueno, pues ya existe, Errol Flynn. Me se va a llamar... Paco Porra. Ya existe Paco Porra. Claro que sí que original soy, ¿verdad? Pues a ver qué nombre le pongo. Manuel Cosmos. Manuel Cosmos, por supuesto. Este no existe. Menos mal. Y aquí empezamos el juego. No es un modo muy original de empezar. Ya lo hemos visto en otros juegos como Age of Conan o similares donde el barco en el que viaja nuestro protagonista pues naufragia. Y nos encontramos aquí en la orilla del mar. Y nos encontramos al primero al que le pedíamos la misión. Que como veis es un estilo exactamente igual que en Diablo. Te metes ahí un rollo que casi nadie lee y... Y nos manda la primera misión. Bueno, me dice que busca ayuda pero un zombie se la comió. Así que lo mato a hostia. A este zombie, pues mételo aquí, hombre. Y consigo... Un clip que no sé qué es. Y aquí tenemos una espada. Que bueno, que va a venir bien para ir empezando ahora. Mira, pues como veis el sistema de control es exactamente igual que en Diablo. Colocamos el ratón, gira. Si pulsamos mayúsculas se queda en el sitio para pegar. Exactamente igual que en Diablo. Tenemos el sistema de golpear con el ratón. La Q, la W, la L, la RT para ir. Luego asignándole varias habilidades. Y los números para las pociones. Es muy parecido a Diablo. También tenemos la rueda que acerca a la cámara. Cosa que en Diablo no se puede. En Diablo 3 solo tenemos dos posiciones de cámara diferentes. Aquí tenemos un poco más de libertad. En Diablo solo era cerca y lejos. Aquí lo puedes poner un poco cerca. Tienes control total sobre la cámara que eso se agradece bastante. Y bueno, aquí empiezan a salir enemigos. Ahora mismo como no tengo ningún tipo de skill ni nada. Pues simplemente me lío a hostias con todo el mundo. Pulsando el botón izquierdo. Cuando la vida baja te tomas la poción. Y bueno, es un poco tomar contacto con el juego. Como suele ocurrir. Tenemos ahí enemigos bastante estándar. Muertos vivientes. Tenemos esta especie de aliens. Caracolas. Cangrejos. No sé yo qué son. Y aquí acabo de pillar un pergamino de la sabiduría. Otra de las cosas que quitaron de Diablo. Que estaba guay. Para identificar los objetos que salen sin... Los típicos sin identificar. Para saber cuáles son sus cualidades mágicas y tal. Pues en Diablo 2 había que utilizar estos pergaminos. Para poder desvelar, digamos, los poderes de los objetos. Entonces, bueno, aquí ya lo tenemos. De vuelta. También tenemos los pergaminos para teletransportarte. Y todo ese tipo de historias. Los portales de toda la vida. Un poco parecido también a Torchlight. Torchlight sí es un juego mucho más parecido a Diablo 2. Y en este juego han querido hacerlo. Pero bueno, bastante más grande que este Torchlight. Una experiencia más multijugador que Torchlight. Aquí tenemos un mundo... Es un semi-MMO. Es muy parecido al sistema de Guild Wars. Donde, bueno, tenemos una ciudad donde todos los personajes pueden interactuar. Donde se pueden formar grupos y todo ese tipo de historias. Y luego salir a hacer las misiones juntos. Pero cuando estás en el mundo haciendo tus misiones y tú estás solo, pues no te vas a encontrar a nadie por el camino. Pues acabo de subir otro nivel. Bueno, otro nivel no. Mi primer nivel. Y ahora vamos a echar un vistazo a esto de las habilidades y tal. En cuanto me quiten encima esta gente. Porque aquí no hay pausa. Como todos los juegos online. Como es lógico. Aquí tenemos un traje de placas. Muerte de todo el mundo. Pues aquí aparece esto. Tenemos un punto de habilidad pasiva. Y aquí empieza la locura. Porque esto es una locura. Aquí digamos que empiezan las clases. Cada clase tiene su inicio. Y aquí empiezas a elegir los puntos. Aquí tenemos daño de melee. Tenemos poder de velocidad. Y ahora vais a flipar. Porque vais a flipar. Cada vez que consigues un punto vas eligiendo el camino que tú quieras para personalizar a tu PJ como más te guste. Y mirad que puta locura. O sea, esto es una locura. Mirad que barbaridad. Imaginaos las posibilidades que tiene esto. A la hora de hacer tu personaje a tu gusto. Es una cosa que yo hacía tiempo que no veía una cosa tan brutal. Eso si la he visto alguna vez. Que yo creo que no he visto nunca algo tan bestia. Como veis aquí tiene todo tipo de habilidades. Son pasivas. Todas estas son pasivas. No son magias ni historia. Y bueno, vamos poco a poco. Las magias. Lo que son digamos las habilidades directas. Se consiguen con unas runas que le acoplamos a las armas o armaduras. Y eso ya lo iremos viendo. Como veis el juego tiene un muy buen acabado. Está muy muy bien. Es un juego. No es el típico juego que se vuelve free to play cuando resulta ser un fracaso en venta. Este nació ya directamente con un proyecto así. Los desarrolladores supuestamente son, según dicen, son amantes de este tipo de juegos. Y lo que han querido hacer es una experiencia divertida para los fans de los Dungeon Crawlers o los Action RPG, como los queráis llamar. Y la verdad es que no es un juego que yo haya jugado en profundidad. Os mentiría si dijera lo contrario. Pero me ha dado muy buena impresión de entrada. Es un juego al que, si no fuera por el idioma, seguramente habría muchísima más gente jugando de nuestro país. Y de países latinos. Pues ya he llegado aquí a la ciudad. Vamos a echar un vistazo a lo que os contaba. Esto es muy parecido a Diablo, solo que tiene tiempos de carga, digamos. Es como otra instancia. Aquí ya sí te puedes cruzar con jugadores. De hecho, seguramente habrán algunos por aquí. Y aquí encontraremos, como en todo... Mira, aquí hay gente ya andando. Como en todo juego de este tipo, pues tenemos nuestras misiones, pistas... Tenemos una especie de... De... ¿Cómo se llama esto? Muro de... De anuncio. ¿Cómo se llama? Un tablón de anuncio. Joder, que no me salía. Aquí puedes encontrar amigos, hermandad, crear tu grupo, bla, bla, bla. Y hay bastantes misiones de gente que está buscando... Que está buscando para jugar con gente. Pues le das, te unes al grupo y ala. Y si no te gusta ir solo, pues ahí tienes ya... Peñita. Bastantes misiones y el... El irremediable alijo de todos estos juegos. Que como veis, está bastante bien. Porque te dan cuatro pestañas. Directamente. Si necesitas más pestañas por algún motivo, dices... Hostia, mira, necesito más pestañas, pues las puedes comprar. A eso vamos ahora mismo. Vamos a echar un vistazo a las opciones y este tipo de cosas. Que me gusta mucho que lo veáis. Tenemos las opciones de gráfico. Bastante completitas. Está muy bien. Tu V-Sync, tu bla, bla, bla. Lo puedes poner todo bastante guay. Luego tenemos las de sonido. Que bueno, lo típico. Los volúmenes y poco más. Aquí hay un montón de opciones que son para personalizar un poco el interfaz de usuario. Una de las cosas que no he visto es el... Los numeritos. Esto de cuando vas pegando hostia van saliendo los números del daño que estás haciendo. Es algo que he hecho mucho en falta porque a mí siempre me ha gustado mucho ver el daño que voy haciendo para... Así flipo más con la evolución del personaje. Y aquí pues parece que lo han borrado un poco del mapa. Pero bueno. Y aquí tenemos para personalizar completamente la... Como tú quieras controlar el juego. Que eso se agradece también muchísimo. Como veis tenemos para... Todos los tipos de... Todas las teclas las podemos poner a nuestro gusto. Como nos guste más. Y luego es muy interesante la opción de streaming. Que directamente puedes ligarle tu cuenta de Twitch. Y poder hacer streaming en directo de este juego fácilmente desde el mismo... Desde la misma aplicación. Está bastante currado el juego. Y luego a ver dónde vemos esto. Aquí tenemos el simbolito del dólar. Y aquí vemos las microtransacciones. Que le da tanta grima a la gente. Bueno, a mí incluido. Sobre todo las típicas que jode pues que no molan una mierda. Vamos a ver. Tenemos pues esto. Las típicas características de cuenta. Digamos. No sé cuánto dinero cuestan estas cosas. Los puntos. Porque ni he comprado ni nada. Pero bueno. Ya veis que tenemos pues para poner una pestaña extra del alijo. Para... Una... Ranura para otro personaje más. Y bueno. Y luego hay pues packs. Que te dan un par de ranuras. O seis ranuras. O lo que sea. Ya dependiendo de lo que cada uno quiera pagar. Luego tenemos pues mascotas. Las mascotas pues simplemente son una peña que va al lado tuya. Y que no hace absolutamente nada. Van al lado tuyo. Y ya está. Esto es simplemente pues digamos que... Para que tu personaje vaya gracioso. Y para... Para llevar algo diferente a los demás. Que yo sepa. No afecta en absolutamente nada. De hecho si te pones a mirar las características. Pues no pone nada. Dice que no lucharás. Que no hay ninguno que diga que luche. Ni que te dé suerte. Ni que te dé nada. O sea. Son simplemente adornos. Luego efectos de objetos. Aquí tenemos... Si te pones esto por ejemplo en un sombrero. Lo que hace es pues... Sustituye la apariencia normal de esa pieza. Y pone otra. Para ir un poco más exclusivo. Digamos. Aquí se puede elegir muchos tipos de skills. Va a ponerte todo tipo de adornos. Caretas. Y todo ese tipo de historias. También se pueden hacer para que dejes huellas en el suelo. Y chorras. Son chorras estéticas. Para las skills también. Cuando utilices X habilidad. Pues deja un efecto diferente al que trae por defecto. Ya veis que no es nada especial. Y luego para comprar un efecto del portal que utiliza. O sea simplemente va a cambiar el color y el efecto del portal. Poca cosa. Y luego animaciones. Para que bailen. Y bueno. Y para que bailen. Porque por lo que veo solo hay bailes. Luego de hermandad. Que para poner... Para comprar. Para que puedan entrar más miembros en una hermandad. Para que puedas tener más ranuras en el alijo de la hermandad. Que también hay un alijo aparte. Es como el banco de toda la vida. De tantos juegos como el Warcraft y tal. Y luego las ofertas. Que en este caso pues aquí tenemos una mascota. Como veis no hay absolutamente nada de pociones de experiencia. Ni pociones de daño. Ni nada que pueda joder o desequilibrar la experiencia de juego. Es una cosa que se agradece bastante. Aunque por otra parte no sé yo muy bien. Si esta gente van a llegar muy lejos con el juego. Gente seguramente jugará. Pero a la hora de recaudar dinero. No sé yo como les estará yendo. Porque yo no sé en otros países macho. Pero aquí la gente pagar no le hace mucha gracia. Así que vamos a pillar algunas misiones y tal. Y salimos a ver como funciona un poco el sistema. Cualquiera de estos personajes te sueltan misiones. Y algunos de ellos, por ejemplo esta de aquí, también se le puede comprar objetos o venderle tus objetos como pasaba en Diablo 2. Y aquí tenemos varios de estos. Vamos a seguir poniendo misiones y ya salimos a dar unas cuantas hostias. Pues vamos a dirigirnos a la costa. Aquí tenemos en esta misión el panel del mundo. Digamos aquí se ve un mapa. Como veis no es nada explicativo. No es el típico mapa de los juegos actuales. Que te dicen ve aquí exactamente aquí. Que es donde vas a tener la misión. Aquí simplemente más o menos te dice una orientación. Nosotros estamos aquí ahora mismo. Vamos a salir por la salida a la costa. Y luego pues ya habrá que buscar los caminos para ir a la misión. Y ya veréis como funciona el mapa. Y ya veréis que es prácticamente idéntico al de Diablo 2. Pues ahí vamos por la costa. A darnos un paseito. Si pulsamos el tabulador tenemos el mapa igual que el Diablo. Que se va descubriendo poco a poco. Vamos a pelearnos aquí con esta gente malvada. Aquí hay que andar con ojo porque se te unen unos cuantos. Te dan de hostias. Pero bueno si estás pendiente y usas las pociones. No vas a tener mayor problema. Toma ya. Toma ya. Como veis tenemos aquí el típico sistema. Donde si pulsas alt. Aparecen los ítems que hayan por el suelo. Para que no se te pierdan. Como ya os sonará de Diablo o Torchlight. Sistema exactamente igual. No se han complicado la vida en ese aspecto. No han querido innovar. No han querido hacer simplemente un juego. Un homenaje a Diablo. Un clon. Es exactamente igual al interfaz y todo eso. Y yo la verdad es que lo agradezco bastante. Porque Diablo 3 podría haber sido una cosa muy diferente a la que fue. Y fue un juego demasiado lineal. Porque por ejemplo en Diablo 2 como sabéis los escenarios y tal se generaban aleatoriamente. Igual que las mazmorras cosas que quitaron en Diablo. En Diablo simplemente cambiaban un par de tonterías de detalles. Y lo hacía muchísimo más repetitivo. Entonces bueno. Hay muchas cosas que no me llegaron a gustar. Entonces este juego como ya de entrada tiene un montón de contenido. Y además es free to play. Todos los contenidos nuevos y tal. No tienes que pagar por él. Pues se agradece bastante y se garantiza además una vida bastante larga para este juego. A no ser que se arruinen y chapen. Que también es posible. Mira un escudito y todo. No me esperaba yo a este hombre. Pues ahí vamos buscando. Como ya veis en el mapa no te dicen exactamente dónde tienes que ir. No, ni exactamente ni nada. No te dicen nada. Tú te tienes que buscar la vida un poco. Si pulsamos el mapa global estando aquí. Pues lo único que nos van a decir es dónde estamos. Antes estábamos aquí. Ahora estamos aquí en lo que es la costa. Y tenemos que ir aquí o aquí. O sea que habrá una salida hacia arriba y otra salida para acá. Así que vamos a echar un vistazo por aquí. Que seguramente habrá alguna entrada a la isla o algo así. Que se supone que tengo que ir. Y si no se puede pues seguiré buscando por arriba. Eso me gusta bastante también. La exploración. Que den un poquito de margen a tú buscarte la vida. Darte una vuelta. En vez de ir ya a tiro hecho a hacer las cosas. Que es uno de esos asesinos de los juegos de hoy. Que son demasiado explícitos en lo que tienes que hacer. Y muy fáciles para que todo el mundo pueda jugar. Los niveles de dificultad últimamente no se basan en ese tipo de cosas. Simplemente ponen a enemigos más duros y poco más. Y se agradece. Pues volver un poco atrás en esta fórmula de juego. Pero ofreciéndola bastante más actual. Tengo que decir que tengo desactivado el chat. Porque el juego está pues muy... Ahora mismo creo que está muy poblado. Porque el chat no para. Hay muchísimos spammers. Muchísima gente spameando, vendiendo gemas y historias. Por dinero real. Lo típico que te ponen en páginas web y tal. En este tipo de juegos es completamente... No se puede evitar. Los farmers y ese tipo de historias. Si no lo consiguieron con el Warcraft ni nada. Pues imaginaros. Esto tiene muchísimos menos medios y tal. Pero bueno. Es algo bastante evitable. Pues yo simplemente lo desactivo. Casi me matan con la charla. Lo desactivo y poco más. No tiene mucha historia. No molesta. Y ya está. Si alguna vez quiero buscar grupo. Quiero comerciar o quiero lo que sea. Pues entro en el chat. Que están por aquí las opciones. Y ya está. De momento vamos a seguir matando bichos. A ver si hacemos la primera misión. Volvemos al pueblo. Vienen unos cuantos ahí dándome de hostias. Son muchos. Como es normal. El daño mágico y el daño a distancia me suele... Me hace bastante daño. Uf. Me he tenido que tomar la poción ahí de... De rapidez. Ya veis que el juego no es un paseo de entrada. No es que sea difícil. Ahora mismo yendo un poco pendiente y tal. No hay problema. Pero no es tan paseo como me resultó. Diablo. Que fue hasta que no llegué a ver. No tuve problema. Si te preocupabas de equiparte un poco. Pues no había demasiado problema. Vamos a ver si he pillado algún ítem. Porque llevo un rato además que no miro... Lo que estoy pillando ni nada. Así que vamos a ver si hay suerte y tenemos alguna cosa por aquí. Abriéndola ahí se abre el inventario. Como suele pasar. Y aquí tenemos... La clave... Esto es una gema de... Para... Una gema de esta de habilidad. Que es de las que he dicho antes. Aquí tenemos una trampa. Que también se puede ligar. Aquí tenemos la ranura. Y vamos a acoplarlo por aquí. Si me dejan. Sí señor. Ahora ya tenemos una segunda habilidad. Esto ya va a gastar maná. Y es interesante. Es una manera de personalizar a tu personaje. Imagino que se podrán quitar luego las gemas de las armas. Aquí tenemos ya un golpe un poco de zona. Donde afecta a los enemigos que haya adelante. Más de uno. Está bastante bien. Otra cosa que es bastante... Da bastantes facilidades. Es que el... Las pociones se van recargando. Van por tiempo. Tú las usas. Y las puedes recargar rápidamente. De momento me parece algo fácil. No sé si tendrá otro tipo de funcionamiento más adelante. Porque ya os digo que os estoy enseñando el juego. Pues prácticamente... Desde cero. Sin haber jugado casi nada. Vamos a darle de 8 aquí a la gente. Y vamos a poner mi otro punto ya de skill. Que creo que tengo por aquí. Pillamos el loot. Y vamos a ello. Pues aquí tenemos otro punto. Como veis esto es una locura. Tenemos aquí poder de ataque o destreza. Velocidad de ataque que diga. O destreza. Pues vamos a poner más velocidad. Va a pegar más rápido y ese rollo. Si hubiéramos ido por aquí hubiera sido daño de melee. Que también le puedo ir poniendo daño de melee. Pero yo creo que a este personaje le pega más la destreza y eso. Pero ya iremos investigando. Pues estos enemigos que me tiran... Que me tiran fuego. La verdad es que me... Qitan bastante salud. Hay que gastar cuidado. He visto que también hay... Hay cosas para... Para poder resistir mejor el fuego y los elementos y tal. Me gusta ese rollo. Ya dependiendo de donde vayas a ir. Pues tienes que equiparte de una manera o de otra. Para matar a ciertos jefes o a ciertos enemigos. Fácilmente. No como otros juegos que simplemente te pones tu set máximo. Y ya vas ahí perfecto a todas partes. Me gusta un poquito más de personalización. De poder... Aunque tengas el set en cuestión. Tengas que currértelo un poco para... Para poder sobrevivir a ciertas situaciones. Pues el motor gráfico funciona bastante bien. Tengo un ordenador... Ahora mismo está corriendo en un ordenador bastante viejo. Tiene 7 años. Es un quad core. Y como veis el juego funciona muy fluido. También tengo una buena gráfica. Pero... Pero está bastante bien optimizado. Además este juego lo jugué también en mi... Con otra tarjeta mucho peor. Una ATI que tenía... Bastante más... De gama bastante baja. Y funcionaba bastante bien. No me podía quejar. Así que la verdad es que no... No es que sea espectacular gráficamente. Diablo 3 tampoco lo es para nada. Pero... Pero funciona muy bien. Y eso a mí me lo agradezco bastante. Por ejemplo yo tuve mucho más problemas de optimización con Diablo. Había mucho más altos y era mucho menos estable. Y este juego la verdad es que funciona muy bien. Pues como veis acabo de subir de nivel de una gema. Que es otra de las cosas que me parece muy interesante. Aquí lo que sube nivel también son las gemas en cuestión. Hostia me han matado por distraerme tanto hablar. Oh mira ha muerto Manuel Cosmo. Pues nada resucitamos y aparecemos en la ciudad. Directamente. Me distraí un poco. Aquí tenemos lo que he dicho. Lo que estaba diciendo cuando me han matado. Va subiendo el nivel de las gemas. Y va obteniendo más poder. Cada vez más como es normal. A ver si vemos por aquí este tipo de cosas. Aquí tenemos... Si pinchamos en las gemas en cuestión. Te vienen las características de las gemas. Y bueno. Todo esto es cuestión de ponerse a... Este tipo de juegos son bastante más profundos. Y son bastante interesantes de jugar. Y con amigos más aún. Por el hecho de que puedes intercambiar armas. Y encontrando cosas que le pueden ir bien a tus colegas. Así que si el idioma no es un... No es un problema. Pues os recomiendo que le echéis un vistazo. Ya que ya sabéis que es gratis. Yo por ejemplo no he pagado ni un duro de momento. Si me pusiera a jugar por supuesto que pagaría algo. Porque opino que hay que apoyar a... A este tipo de... De historias para que no desaparezcan. Porque si al final acaban dominando... Como hasta ahora últimamente. Los grandes estudios y los videojuegos independientes. Se quedan sin su hueco. Pues sería un... Una... Una putada. A mí me gusta tener estas alternativas. Para que no todo sea... GTA, Call of Duty y similares. Así que bueno. Os animo a que le echéis un vistazo al Steam. Creo que ya os hacéis una idea. No he profundizado absolutamente nada. Porque por ejemplo el juego también tiene PvP. Tiene un montón de cosas muy interesantes. Que si sigo jugando y tal. Pues por qué no. Haré otro video. Simplemente quería... Darlo a conocer. Porque veo que no habla la gente mucho de este juego. Y creo que merece la pena echarle un vistazo. Así que aquí dejo a... A Manuel como se llamara. Que ya se me ha olvidado. Y... Y nos vemos en el siguiente video. Seguiremos subiendo más cosas interesantes. Que vaya viendo por ahí. Ahora mismo el canal ya sé que está... Bastante centrado en... Rust. Que al juego que estoy jugando ahora mismo más... Más a tope. Pero como siempre. Pues voy mirando cositas así. Y si me parecen interesantes. Pues preparo video. Lo subo. Y lo comparto con vosotros. Porque... Porque mola este tipo de iniciativas. Así que nada peña. Muchas gracias por ver el video como siempre. Eh... Tenéis en la descripción mi... Mi Twitter. Mi Facebook. Y toda esa historia. Por si queréis echar un vistacito. Eh... Los que no estéis suscritos. Si os molan... Pues este tipo de juegos. Y las cosas que suelo poner en mi canal. Pues os invito a que os suscribáis. Y poco más que decir. Así que muchas gracias a todos. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.